Bueno, espero que el sol no haga de la suya, ¿vale? Me voy a quitar esto casi, porque si no, con la gorra se tapa mucho la... Hace como sombra, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos al tema. Bueno, hoy entreno un poco a desastre, un millón desastre. Bueno, me he ido atravesando el pueblo que tengo aquí al lado y he ido como haciendo cizá, buscando tal calle, daba vueltas, digo, bueno, más kilómetro hago, pero no sé, de alguna manera he estado lenteciéndome y me ha salido, bueno, me ha salido 0,2, más lento, tenía que haber salido más rápido que ayer y he salido más lento que ayer y había menos desnivel, no sé, que un poquito de desastre. He estado buscando también ciertos caminos que hay por los campos, ¿no? Por los campos aquellos de, ¿os acordáis del maíz? Donde comí maíz, pues por allí he estado buscando también caminos nuevos y tal, y he encontrado, pero bueno, todo entretiene. En fin, que un poquillo desastre. En 19 y muy poco, dos horas, una hora 58 limpia, dos horas, dos sucias. Desastre, desastre, desastre. Bueno, vamos con el tema del vídeo de este de hoy. Intensidades, intensidades de trabajo. Podríamos decir que cuando uno no entrena como planificado, no entrenas con ninguna planificación, uno, ¿qué hace? Sobre todo en asfalto, sobre todo en asfaltos, bueno, y entra el igual, entra el igual. ¿Qué haces? Pues tú sales, haces tus 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 8 kilómetros, 6 kilómetros, los que hagas siempre, y sales, los haces y te vuelves para casa, ¿no? Y ya está, básicamente es eso, ¿no? Eso sería, digamos, como sin planificación, solo pues disfrutar y ya está, correr, ¿no? Te puedes tirar así años si quieres, ¿no? Y ya está, ¿eh? Tampoco hay ningún problema. Bueno, pero bueno, digamos que cuando ya dices, hostia, esto hay que mejorarlo, hay que rendir más, rendir más, ¿cómo diríamos? Tenemos que evolucionar más. ¿Cómo me pica...? Bueno, pues para evolucionar más tenemos que meter más kilómetros, más desnivel a la semana, y hay que encontrar la manera de que el cuerpo sea capaz de hacer eso, más kilómetro y ese más desnivel. Y además hay que encontrar la manera de que puedas hacer entrenos con más velocidad, digamos, más potencia, que entrenos más exigentes que te exijan más potencia, por ejemplo, corriendo hacia arriba y tal. Entonces es donde entramos con hacer una planificación un poco diferente. Ya no sería el entrenar por entrenar. Hay que decir que el entrenar por entrenar, si haces mucho volumen, en realidad tienes un nivelón bestial. O sea, si tú, por ejemplo, dices, cada día 20 o 30 kilómetros de trail o de asfalto, coges un nivel que flipas, ¿vale? O sea, aunque no hagas específico, no hagas series de velocidad, no haces tal, da igual, da igual. Pero el volumen se come todo, que es un poco el estilo Kilian, que es un montón de horas en la montaña, desnivel bestial, y al final se gana, gana a todos, ¿no? Gana a todos. De hecho, hace poco, en la, como se llama, la ascise, o como se llama aquella carrera, ¿no?, que le ganó al americano. Y el Kilian, ya digo, yo estoy casi seguro, casi seguro, no lo sé, porque yo no estoy en sus patas, pero casi seguro de que su base de entreno no es un entreno súper fuerte y un entreno flojito, extensivo, de tal, flojito. No, estoy seguro de que él no hace un poco, no hace tanta planificación de, como te diría, series de velocidad hoy. No, seguro que no, ¿eh? Ya digo, no discuto que en alguna ocasión, preparando alguna carrera, no discuto que haga ciertas cosas. Pero básicamente yo creo que su entreno se basa en el volumen y el desnivel bestial, exagerado, y un montón de horas en la montaña cada día, y al final eso puede con todos los entrenos específicos, como lo he dicho hace tiempo. Tú puedes entrenar específicamente una hora al día, un superior, perfecto, puedes coger el mejor entrenador, me voy a pisar yo mismo, puedes coger el mejor entrenador que tú quieras, pero solo entrenar una hora al día, un tío que entrene tres horas al día se te lo lleva de calle, o sea, te come, te come. ¿Por qué? Porque él entrena tres horas al día. Aunque tú entrenes una hora súper específica, súper velocidad, series, yo qué sé, series de cuestas, tal, pero solo entrenas una hora al día. En cambio, el que se meta tres, se mete tres de drag con desnivel, por ejemplo, cada día te pule, te pule, te pule, porque cuando se trata de luego aguantar una maratón cuatro o cinco horas a piñón, de montaña me refiero, a piñón con desnivel y bajar las técnicas y tal, te come, te come, ¿vale? Bueno, venga, que me estoy desviando del tema. Bueno, pues básicamente, si tú te quieres planificar la semana, pues bueno, hay miles de maneras, ya digo, cada entrenador además tendrá su estilo y seguramente muchos estilos diferentes funcionarán muy de una manera parecida al final en el resultado. Pero bueno, básicamente se trata de empezar la semana flojito. ¿Por qué? Porque normalmente si empiezas la semana, yo que sé, un lunes, pues a lo mejor entrenas hasta el sábado, no entrenas hasta el domingo fuerte. Si empiezas el lunes, si entrenas hasta el domingo fuerte, grande, o fuerte, digamos, sobre todo grande de volumen la sesión, o de horas, normalmente el lunes descansas o haces algo flojito, o haces algo muy recuperador, o haces un poco de bici o descansas, ¿vale? Ya digo, eso depende del nivel, a nivel más pro se aprovecha más y a lo mejor en vez de estar totalmente para un lunes, pues haces bici, por ejemplo, ¿eh? Vamos a decir. O sea, tenemos la versión entreno pro y la versión entreno popular, ¿no? Por decir, la versión entreno popular sería, tú haces una tirada larga y a lo mejor necesitas un día o dos para recuperar la tirada larga y en esos días no haces nada. Porque es la versión, digamos, de que no tenemos mucho tiempo, ¿me entiendes? Todo esto es lo que te puedas ahorrar de faena, digamos, todo lo básico, básico, como diríamos, no básico, sino que, digamos, vamos al entreno básico, que es decir, que necesito descansar, descanso, ya está. Cambio un entreno pro, ¿vale? Pues dice, no, no, yo que tengo que asimilar la tirada larga del domingo, pero como yo aguanto la hostia y necesito mucho trabajo para que mi corazón esté súper entrenado a tal, pues el lunes me meto 3 horas de bici, de carretera, o 4 o 5 de carretera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya es nivel pro. Entonces tendríamos un nivel popular, ¿qué he hecho? ¿Tirada larga? Descalso el día siguiente, o dos días siguientes. Nivel pro, pues meto bici, o meto yo que sé, gimnasio, o meto otra cosa, mejor no corro, pero meto otra cosa, ¿vale? Pues digamos, aprovechan más la semana, ¿no? Y ya está. Entonces sería, básicamente, simplemente tienes que pensar, ¿qué hiciste lo último? ¿Hiciste una tirada larga un poco grande? Bueno, pues ¿cuánto necesitas? Pues mira, normalmente, esto no lo iba a decir en el vídeo, pero normalmente cuenta que... A ver, es que depende si eres popular o eres más pro, pero normalmente 20 kilómetros un día de descanso, más o menos, ¿eh? En general, ya digo, habrá gente que no necesita un día de descanso para 20 kilómetros, no necesita nada, puede entrar al día siguiente, y gente que para 20 kilómetros necesita un día. Y si fuera muy popular, has hecho 20 kilómetros, necesitas dos días de descanso, ¿vale? Muy popular, muy de empezar, ¿vale? De que llevas poco. Entonces tú te has metido un día a 20 kilómetros, por la razón que sea, pues necesitas dos días para recuperar. Pero en general, un poco a grosso modo, un poco para todos los públicos, 20 kilómetros un día de descanso. Tirada larga 20, 22, 24 kilómetros, un día de descanso, y el día siguiente corres, ¿vale? Un poco sería un poco la norma básica. Vale, pues ya está. Entonces, ese primer día, ¿qué pasa? Que como has descansado, ya digo, además, vienes tocado de una tirada larga, en fin, suele ser un día que se hace menos kilómetros de la media que suelas hacer en las sesiones normales, se hacen menos kilómetros, menos es que si haces normalmente 8 o 10 en una sesión, pues esa sesión de recuperar, o la primera, digamos, pues suelen ser 6 o 7 kilómetros. 6 o 7, si tu kilometraje normal son 9 o 10. ¿Me entiendes? Si tu kilometraje normal son 10, 3 semanas, yo los martes, los miércoles, los jueves, los que sea, hago 10. Pues tú el martes, el primer día de la semana, o el lunes, si es tu primer día de la semana, pues haces 6 o 7, 5 o 6, ¿eh? Un poquito, y flojitos, flojitos, para que el cuerpo, digamos, es como un calentamiento de la semana. Ya está. Lo haces flojitos, sin calentarte la cabeza, ya está. Puedes hacerlo en asfalto, depende, si vas viendo articulaciones, lo puedes hacer en asfalto, que vas un poquito tocada de articulaciones, estás sobrado de peso, tienes rodillas tocadas, en fin, tal, pues eso, si puedes hacerlo en un parque, alguna cosa que haya, tierra, césped, cualquiera, mucho mejor, ¿eh? Porque entonces no te estás destrozando. ¿Vale? Articulaciones. Vale, una vez que tenemos el primer día de la semana arrancado, ya el siguiente, estamos por un lado más frescos, aunque no lo parezca, de la tirada larga, porque han pasado más días, la tirada larga, digamos, estabas descansando de la tirada larga por un lado y del último entreno por otro lado. Es como dos descansos diferentes, es como el cuerpo está recuperándose de dos cosas, del entreno del día anterior y del entreno de hace dos o tres días más, ¿vale? Y sí, es como, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si el primer día de la semana lo has hecho correcto, realmente no te has pasado, decía poco de la tarjeta, si realmente no te has pasado del primer entreno de la semana y lo has hecho flojo, realmente como tenías que hacerlo flojo, no fuerte, flojo, ¿vale? Al siguiente día le puedes meter de todo, de todo, de todo. Puedes meter series de velocidad, cambios de ritmo, series de cuestas, un 10K a muerte o un 6K a uno a su nivel, ¿no? Pero puedes meter lo que tú quieras a muerte. ¿Por qué? Porque el día anterior has entrenado. Entonces, peligro de lesión es mínimo porque el día anterior has corrido 6 o 7 kilómetros, las piernas están hechas, eso es llevándolo siempre por que cada semana sea un poco parecida, ¿me entendéis? Que llevamos tiempo entrenando. Entonces, ese segundo día, que sería miércoles, y por ejemplo el primer día de la semana es el martes, el lunes descanso, el miércoles le puedes meter a lo que quieras, a lo que quieras, con intensidad me refiero, lo que quieras, ¿vale? Series de cuesta, una tirada de trail con del nivel, lo que quieras, ¿vale? Me queda poco de tarjeta, sigo. Eso ya lo tenemos hecho, martes flojito, miércoles caña, ¿vale? Ahora, ya depende del nivel, como lo tenga la persona, si asimila mejor el trabajo o no, el jueves, que es el siguiente día, puede tomarlo como un descanso, o puede tomarlo como un día de correr, vamos a poner de diferentes niveles, si eres un nivel bastante bueno, puedes correr también, a tu intensidad, eso ya te tienes que conocer, pero puedes correr también el jueves, es decir, haría martes corro flojo, miércoles corro fuerte, jueves corro como creas, si eres nivel cañero, nivel ya avanzado, ¿qué eres un nivel menos avanzado? Bici. ¿Qué eres un nivel un poquito menos avanzado? ¿O tienes poco tiempo? Descanso. ¿Vale? Un poquito sería eso, ¿vale? Vamos con el siguiente día, ¿qué nos queda? Viernes, ¿no? Pues el viernes puedes entrenar, normalmente yo lo pongo a casi todo el mundo, si puedo y tienen hueco, les pongo una tirada un poquito más larga y que sea de trail, al ser posible de trail, que tenga desnivel, por lo menos que tenga desnivel y que sea un poquito grande, pues 10, 12 kilómetros, si tu sesión de recuperada es de 6 o 7, tu sesión normal es de 10, pues tu sesión del viernes sería de 12, para que no hagamos una idea, un poquito más grande, ¿vale? Y ya está. Y luego sábado, pues lo que decimos, depende el sábado siguiente, el sábado después del viernes, tienes dos opciones, si eres nivel pro avanzado, puedes entrenar, porque asimilas muy bien, tus piernas van súper bien, se pueden cargar con todo lo que quieras, puedes entrenar, que eres nivel más normal, puedes hacer bici y si eres un nivel que quieres descansar o no tienes tiempo, exacto, pues descansas, ¿vale? entrenar, si eres nivel avanzado, bicis y, bueno, pues quieres hacer actividad, pero tu pierna no te permite correr tantos días seguidos, y si, ya digo, tienes poco tiempo, trabajo, mil cosas, o quieres descansar, pues descansas el sábado, ¿vale? Y ya está, y luego el domingo te toca la tirada larga, y ya está, y con eso acabamos, que me queda un minuto de tarjeta. Tirada larga, que, ya digo, siempre estamos con el tema de cuánto tal, para un nivel más popular, entre 15 y 20 kilómetros, para un nivel más avanzadito, entre 20 y 25, para un nivel más avanzado, entre 25 y 30, nivel ya pro, se puede ir a maratón, ¿vale? Tirada larga, por ahí andamos, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí, que me queda tarjeta, que vaya muy bien, de uno.